Controles, muy buenos días, Aldo Falcón ¿Qué tal Andrés Saúl? Buen día Aldo Isudron, muy buenos días Muy tempranito escuchó usted Familia C El programa de la Secretaría de Educación Pública El programa con toda la información del sector educativo Produce y dirige Daniel Sáater Ramírez Junto con todo su equipo Ellos abren esta barra informativa Y ahora con información política y social Yo le digo como todas las mañanas a las 7.30 Que las vocales radio ya están al aire Muchas gracias a usted que nos sigue a través de 11 estaciones 11 estaciones que significan el sistema estatal de radio Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros en las gerencias Un abrazo, gracias por su apoyo Y por supuesto recordarles que si no fuera por El esfuerzo, el trabajo, la dedicación La vocación y el compromiso De cada uno de mis compañeros aquí en la radio estatal De verdad que este vínculo de comunicación De este lazo Este puente que todos los días establecemos Para poder estar en contacto con el auditorio Pues no, no podría ser No podría existir Gracias a mis compañeros en todo el sistema Aldo Falcón, como todos los días Recuérdame en las redes sociales ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? Correos electrónicos, por favor Así es Andrés, pueden hacerlo a través de un correo electrónico Como bien mencionas Es en vocalesradio.online.com En Twitter nos encuentran como Arroba las vocales radio En Instagram estamos como Vocales-radio Muchas gracias a quienes nos siguen en nuestra página Algo que les recomiendo muchísimo La página de las vocales Es www.vocalesonline.com.mx Es nuestro portal de noticias Ahí usted va a encontrar reportajes Entrevistas, videos, fotos de Aldo Falcón Por supuesto, columnas de mis compañeros Antares Cervantes, David Tenorio Romina Osorno Por supuesto, las vocales extraviadas De su servidor Y mucha, mucha otra información Gracias también a quienes nos llaman por teléfono 771-711-0848 Y 771-711-1069 Son los números que hay que marcar Si usted quiere ponerse en contacto con nosotros A través de nuestros teléfonos Muy buenos días nuevamente A la gente que nos está sintonizando en Facebook Live Ahí estamos en vivo y en directo Y también estamos, por supuesto En la plataforma de videos YouTube Ahí estamos todos, todos los días Gracias de verdad Por continuar siempre, siempre apoyándonos Interactuando con nosotros Muchas gracias Interactuando y sus mensajes Ahorita vamos a leernos Llegaron varios mensajes Varias dudas, varias preguntas Ya estuvimos investigando Ahorita vamos a resolver estos temas Mientras tanto, les recuerdo Como todas las mañanas Que estamos en pandemia Que este asunto no concluye Y que sigue en aumento Sigue en aumento No se deje sorprender Que no le digan Que estamos en una meseta Y que no le digan Que no hay problema Y que todo pasó No, estamos en pleno Pleno problema De la pandemia Del COVID-19 Siguen en aumento Los casos positivos Le repito Cuídese Cuídese Y no permita que nadie Le diga No hombre, eso ya pasó No hombre, no pasa nada Si pasa Claro que pasa Y entonces Yo le insisto Utilice su cubrebocas No se ponga en riesgo Es muy importante Utilizar Así es Andrés Hay que seguir con estas medidas Porque los números Siguen creciendo De hecho En el estado tenemos 115.549 casos positivos Y desafortunadamente 8.280 defunciones En los últimos 14 días Han registrado 1.670 casos positivos Y en el mapa epidemiológico El estado de Hidalgo Cuenta con 66 municipios En color rojo De alto riesgo Clasificados Como de alto riesgo De contagio Por favor Es muy importante Cuídese por favor Cuídese Porque continúan Los contagios Continúa Los casos positivos Y en una de esas Bueno Pues vacunados o no Con el sistema inmunológico Fortalecido o no Siendo parte de la estadística O no En una de esas nos toca Y pudiera ser Que los síntomas Sean más fuertes Más graves Más Afecten más al organismo Para que se arriesga Cuídese Utilice su cubrebocas Y Pues evite Las situaciones De riesgo Por favor Así es No hay que van a olvidar Por favor Su cubrebocas Lavado constante manos Uso de gel antibacterial Y guardar la sana distancia Bueno Pues muchas gracias A toda la gente Que nos escribe Respecto a temas de salud Gracias Está el asunto De la vacunación Precisamente Hablando De esto Esta semana Se está llevando a efecto El proceso De vacunación Para niños De 5 a 11 años De edad En los municipios Como se está llevando a efecto La vacunación Es muy importante La primera dosis Y bueno Pues por favor No deje pasar Esta oportunidad Se tiene como meta Se tiene como meta Que en este verano Antes de que concluya Este verano Estas vacaciones Que ya nada más Les queda Creo que una semanita ¿No? Un poquito más Más o menos Bueno Bueno Se vacune a la mayor parte De los niños De los niños Y niñas De nuestro estado Jóvenes y jovencitas Para que el espectro De vacunación Sea muy amplio Al iniciar El ciclo escolar 22-23 Ya muy cerca Ya muy cerquita Ya muy cerquita Así es Es importante Que todos estén vacunados Porque ya se lo hemos dicho Se lo recordamos El ciclo escolar 22-23 Va a tener Pues Obligadamente La característica De presencial Así es Nada de que a distancia No Presencial Pandemia o no Contagios o no Será presencial Así que bueno Pues lo Lo mejor será Que todo el mundo Este Vacunado Para Pues estar bien Prevenidos Y bien protegidos Al inicio del próximo Ciclo escolar Cuídese por favor Y bueno Pues en contacto Con las autoridades Y por supuesto Pendiente la señal De Hidalgo Radio Donde le vamos a estar Informando Donde, cuándo Y cómo La vacunación Así es Andrés Y de hecho Si eres mayor de edad Y te falta alguna vacuna O algún refuerzo Puedes acudir A los módulos permanentes Que existen En Pachuca Tulancingo Tuladallende Nicolás Flores Tasquillo Simapán Pacula Ixmiquilpan Huejutla Emiliano Zapata Tizayuca Muy bien Bueno Vamos a cambiar de tema Porque hay mucha información Como siempre Temas políticos y sociales Aquí En las vocales Usted lo sabe muy bien Lo hemos platicado A lo largo de esta semana Sobre pues esta situación Que estamos viviendo Entre la inminente ya La inminente entrada De una nueva administración Seccional Un nuevo gobierno Encabezado por Julio Menchaca Arrancará el próximo Lunes 5 de septiembre Con una ceremonia Con una ceremonia Que Pues De manera tentativa Ya casi es un hecho ¿No Aldo Falcón? Prácticamente La va a verificar En la plaza Juárez De esta capital Y bueno Pues ahí rendirá Protesta Como el nuevo gobernador En nuestro estado Julio Menchaca De acuerdo a lo que Hasta el momento Se conoce Todavía falta Bueno Que se cumplan Con ciertos aspectos Por ejemplo Que en el Congreso del Estado Donde en este momento Solamente están trabajando Un grupo reducido De diputados Debido a que están En periodo En periodo Entre periodos de trabajo Se les denomina Está trabajando La permanente Es un grupo de Diputados De todas las facciones Que bueno Se están resolviendo Los temas Que están ahí Pendientes Están sesionando Una vez a la semana En lo que inicia El segundo año De trabajo De la 65 legislatura Se denomina así Primer periodo ordinario Del segundo año De sesiones De la 65 legislatura Pero como está muy largo Yo le digo En lo que empieza El segundo año De sesiones Del Congreso del Estado De la 65 legislatura Bueno Pues están los Los diputados Que integran la permanente Dice el protocolo Dice la ley Dice la Los ordenamientos Ahí de la ley Orgánica De el Congreso Tiene que Citarse Convocarse Al pleno Es decir A los 30 diputados Que integran En la 65 legislatura En la 65 legislatura En una sesión Extraordinaria Porque les repito Están en permanente Se les tiene que citar De manera Extraordinaria Para que En esa sesión Se resuelva El tema Donde van a sesionar Donde van a sesionar Temporal Del Congreso Y con esta calidad Bueno Pues ahí se puede Ya realizar La sesión Solemne En donde Se le tomará Protesta Julio Menchaca Renirá Protesta El Congreso Le tomará La protesta A Julio Menchaca Como nuevo Gobernador Del Estado Bueno Es del 5 de septiembre Tiene que ser Un par de días Antes Quizás Tres Para que se vayan Organizando Tendrá que ser Una sesión Extraordinaria Porque El día 5 Muy tempranito Los diputados Se van a reunir Previo a esta ceremonia Que le estoy llamando Que le estoy informando Lo que tiene que suceder Esto va a pasar Imagínense Como están Los equipos Que salen El equipo Del gobernador Omar Fallaz Meneses Tanto su secretario Sus integrantes De su gabinete Como todo El círculo cercano Que bueno Pues ya entregaron Sus Sus dependencias Ya están Concluyendo Sus responsabilidades Y están Pues ya Pues prácticamente Al final En las últimas horas De Y pues trabajo Y Usted lo ha podido Constatar En los medios De comunicación Pues no hay No hay Mucha calma No está Muy Muy tranquila La cosa Ha fitado En el número De situaciones A los medios De comunicación Respecto A este A este grupo Por decirlo así Del otro lado Del lado De la administración Que está por entrar Bueno pues hay un Hermetismo total Está muy interesante Y es motivo Me parece También de Llamar la atención De que Pues Los primeros días Después del Que Julio Benchaca Ganara la Elección del 5 de junio Los primeros Los días siguientes Hubo Una Ola De especulaciones Una catarata De especulaciones Respecto a como Iba a quedar Integrado el gabinete Se manejaron Nombres a diestra Y siniestra Aldo Falcón Recordarás Pero como Avanzaron los días Avanzaron las semanas Y nadie confirmó Y nadie Negó Y por supuesto Nadie Filtró Pues se apaciguaron Las aguas Se calmaron Hubo hasta encuestas Yo vi en Todas las redes sociales Encuestas De hecho A uno recibió Su constancia de mayoría Y ya estaban Algunas encuestas Si si Ya estaban diciendo Fulanito para tal Secretaría Fulanito para tal Un total despropósito Porque Se les olvida O sea no tomaron en cuenta Que Hoy Gobernador Todavía electo Había dicho Que su gabinete Tendrá 50% De varones Y 50% De mujeres Así estará integrado No Entonces Hacían unas Esquinielas Ahí más disparatadas Terribles No Sin tomar en cuenta Cuestiones tan sencillas Como esta No Tan simples Como estas Bueno Pues se diluyó Al paso de los días Al paso de las semanas Esto solamente puede suceder De una manera De una sola manera Y mire Quien se lo está diciendo Porque si algo Hemos trabajado Quienes estamos En los medios de comunicación Sobre todo Dedicados al área De la prensa Pues son Al tema De las filtraciones Al tema De que Me contaron Una fuente Fidedigna A mi ya me lo confirmaron A mi ya me lo confirmaron Bueno Por eso se lo dijo La única manera De que no haya filtración Es que no hay Ningún contacto Es que Julio Menchero Gobernador electo De este estado No se ha reunido Con nadie Para decirle Pensé en ti Quiero que me ayudes En Considero que tú puedes ser Para Prepara esto Prepara lo otro Prepárate tú Esa es la única manera Esa es la única manera Entonces Yo le puedo Casi asegurar Que hasta el momento Todavía no han hablado Con nadie De este asunto Por eso No hay filtraciones A la prensa Y El otro Asunto Que va en este sentido Y que también Le puedo asegurar Es que Esta nueva administración Va a tener como todas Sus características ¿No? Sus puntos Digámoslo así Sus fortalezas Y entre ellas Desde mi perspectiva Una de las más Más importantes Fortalezas Que tendrá La próxima administración Es el orden Es el orden Es una característica Es un sello De trabajo De Julio Menchaca Desde Siempre ¿No? Desde siempre Y en ese sentido Contrastará con la Que va saliendo ¿No? Donde todo Se concentró En todo En todo Se concentró En una sola persona Y entonces Eso Pues generó Otro tipo De circunstancias ¿No? Que todos vimos Y constatamos Durante los últimos Seis años Bueno La administración Entrante Pues va a tener Como uno de sus Principales Ellos El orden Así que Nada va a suceder Antes De lo que tenga Que suceder Primero Permítame El dislate Que le acabo De decir ¿No? Es decir Nadie se adelante Nadie se adelante Porque si se adelantan Como les decía El otro día Cuando estuvo aquí Nuestro amigo Saki Miquel El presidente Municipal De Mineral De la Reforma Israel Félix Soto Respecto A una publicación Que se hizo En el diario Cuadratín ¿No? En el diario Cuadratín En esta misma Semana Refiriéndose A él En primera Persona En voz Del diputado Federal Por Morena Cuauhtémoc Fernández O Chóhtémoc Chóhtémoc Esta publicación Bueno Pues hacen Señalamientos Fuertes ¿No? Respecto Al presidente Municipal De Mineral De la Reforma Y ayer En sus redes Sociales Pues él publicó Una respuesta Ahorita le voy a Platicar de este Asunto Y más allá De todo eso Bueno Pues ese Asunto Es la confirmación De lo que yo Le vengo Platicando Desde el Miércoles Hay una Pelea Adelantada Hay una Guerra Intestina Adelantada Con miras A la elección Del 2024 Con miras A la elección Del 2024 Hay algunos Le voy a poner así Del lado de los ganadores Hay algunos que ya ganaron Y ni cuenta se han dado Y siguen tirando patadas Abajo de la mesa Y siguen Se peleando por espacios Perdiendo de vista Lo que también le acabo de decir Que la próxima administración Va a tener como característica El orden Las cosas Las cosas en su lugar Cada quien cumpliendo Con una responsabilidad Y sobre todo Siendo fiscalizado Siendo observados Y siendo requeridos Desde el principio No hasta el final Desde el principio La primera prueba Vendrá cuatro meses A los cuatro meses De rendir Protesta Julio Menchaca Ya lo verá usted Va a ser la primera aduana A ver quién la pasa A aquellos que están Desesperados por figurar Que tiran patadas Abajo de la mesa Para tratar De que trompiquen Quienes ellos Ten como rivales En sus propósitos Pues mejor Que se pongan a chambear Y que se preparen bien Porque a lo mejor No pasa ni siquiera La primera prueba Vamos al corte www.vocalesonline.com.mx Volvemos en un momento Me mueve Si no sabes la foto Eso ya no existe Eso ya no funciona Hoy Esa es una De las máximas Del priismo Y hablaba De tener calma Porque Eso significaba Disciplina Pero la disciplina No es sinónimo De trabajo Aldo Falcón No Es otra cosa Es otra cosa Muy diferente Y en este caso Este gobernador Te va a pedir Disciplina Y trabajo Y resultados Porque si no Yo conozco mucha gente Que trabaja Tú también Lo conoces Pero no da resultados Porque si no sabes Primero Lo que estás haciendo Si no conoces El tema Están encargando Pues de qué sirve Que estés ahí De qué sirve Que llegues temprano Si no sabes Ni abrir la puerta No Solamente la gente Que ha trabajado Que hemos trabajado Lo entendemos Porque Cuántos El ejemplo más claro Lo que estoy diciendo Es crónica En crónica Somos Diez personas O nueve personas Cuántas Personas tienen Los otros medios Los otros diarios 50 En su mejor momento Varios cientos ¿No? Hablando de diarios En Hidalgo ¿No? Y competimos Y estamos presentes Y les ganamos ¿Por qué? Sí Tienes ganar tiros De precisión Tienes que Saber qué hacer Y ese es el gran problema ¿No? Ese es el gran problema Todas las administraciones Estatales Todas las administraciones Hablan de una renovación Todas hablan De que ahora sí Van con ideas Con proyectos Y todo Pero al final La gente que llega Y que empieza a trabajar Cumple con una Con un periodo De aprendizaje Que a veces Es muy largo ¿No? Aquí llegó un jefe Y tardó seis años En aprender A chambear ¿No? A entenderle al asunto ¿No? Y no me refiero A radio y televisión Sino me refiero A en general En un área de gobierno Llega un jefe Y tarda mucho tiempo En aprender En que se quiera Conocer su área ¿No? En entender Qué chingos Patricas Y eso es tiempo perdido Y luego Cuando aprende Todo se lo roba ¿No? Aprende lo malo Aprende lo malo Como tanto les digo Entonces Bendito sea Vamos ¿Tienes el documento? ¿Lo leemos? O lo leo yo Como tú digas Mensajes ¿No? Bueno Vamos a Vamos a Salud Muy bien Ya estamos de regreso Gracias a todos ustedes Por continuar Con nosotros En las vocales A ver Alto Falcón Se nos quedan Los mensajes De una vez Mensajes Saludos Martín Camargo Saludos a todo El equipo De Vocales Radio Excelente fin de semana Igualmente Muchas gracias David Ortiz Saludos Andrés Y a todo Tu equipo De Vocales Radio Muchas gracias Jorge Torres Buen día A todos los integrantes De Vocales Radio Que tengan un excelente día Saludos Desde Tasquillo Hidalgo Muchas gracias Ani Cana Buen día Para todos Del gran equipo De Vocales Radio Feliz fin de semana Muchas gracias Fidel Martínez Feliz fin de semana A todos en cabina Muchas gracias Rosmar Lamón Desde Tulancingo Muchas gracias Buen día Saludos Que tengan un buen fin de semana Pásenla Muy bien Muchas gracias Por estar al pendiente Arteaga Hernández Buen día Vocales Les envío un saludo Un fuerte abrazo Desde Tasquillo Muchas gracias Omar Cruz Nopal Buen día Buenos días Muy buenos días Saludos a todos Al equipo de Vocales Radio Desde Xmiquilpa Nos escribe Muchas gracias Por estar al pendiente Lisba Aldespino Buen día Vocales Radio Andrés Aldo Y a todo el equipo Que tengan un excelente fin de semana Cuídense mucho Saludos a mi Romy Muchas gracias Por estar al pendiente A Jorge Acosta Excelente bienes Al equipo de Vocales Radio La toma de protesta Si es en Plaza Juárez Creen que asistan Los ex gobernadores Así como todos los fifís Y las señoras copetonas Que eran invitadas A esos eventos Se juntarán en el pueblo Bueno Los ciudadanos A pie de la Plaza Juárez Serán interesante Ver ese evento Por supuesto A ver Me escribe también Masens Patti Dice Exacto El gran problema De todo esto Serán Las secuelas Que vendrán En un lapso De tres meses Y hasta un tiempo Impensable Cuidémonos Bueno Creo que se refiere Al tema del COVID ¿No? Luego dice Emma Condel Nariyaro Buenos días Saludos cordiales Desde Tepeji del Río Gracias Buenos días Nuevamente Muchos comentarios Muchos comentarios Por supuesto Habrá quien esté de acuerdo Habrá quien no esté de acuerdo Una de las cuestiones Que siempre Siempre se han puesto En la tela de juicio Siempre se ha puesto A consideración Y que pues Muchas veces No deja contento A nadie Es el asunto De precisamente Los perfiles ¿No? ¿Por qué se ponen Puestos de responsabilidad A personas Que no cumplen Con el perfil Bueno Eso siempre ha sucedido Eso siempre ha sucedido Hablábamos Fuera de La señal Fuera del aire De El tema Pues de la curva De aprendizaje Que Y pues Muchos Nuevos funcionarios Cumplen En Sus responsabilidades Y que en muchos casos Se prolonga Por mucho tiempo Y Pues Al final No No dan resultado ¿No? O sale Contraproducente Bueno Pues Son de las Exquisiteces Son de los Dobleces Son de las Circunstancias En términos Llanos Con estos bueyes Hay que harar Es lo que hay Ni modo No podemos cortar De cero No podemos Hacer una ceremonia Del fuego nuevo Hablaba yo hace unos días De nuestro pasado Prehispánico Y le decía Pues no podemos Agarrarlos a todos Y decir De cero Borró mi cuenta Nueva Y a partir de ahora Pues es de otra forma No Eso es imposible ¿No? Porque es tanto como Pues querer detener el tiempo Eso no Eso no va a suceder Y así que Por eso se lo pongo De estos mal términos Llanos Esto es lo que hay Con estos bueyes Hay que harar Y pues hay que tratar De sacar lo mejor De cada perfil Eso sí Hay que exigirles Hay que exigirles resultados Y sobre todo Deberir de Ya lo verá usted Se va a hacer un tema Más sensible Con paso de 10 Sobre todo Hay que pedirles Honradez ¿No? Honradez Por favor Tantita vergüenza No Ya no pido Progenitora Yo nada más Digo tantita vergüenza Porque sí Sí la cosa Está Descarada Así es Está la cosa De verdad Desproporcionada Como nunca antes Se había visto Como nunca antes Se había visto Y ya Lo verá usted Ya lo verá usted En unos días más Gracias a Luis Valdez Pino Como siempre Es muy amable Le agradezco muchísimo Siempre su apoyo A las vocales Y a todo el equipo Excelente Fin de semana También nos dice Víctor Amin Emma Conda También Ya la saludamos Estoy buscando un mensaje De que ayer Alguien me llamó Y me preguntó Sobre el asunto Ya es que ya me Me llamaron Como a la medianoche Y me preguntan Sobre esta iniciativa Del gobierno federal Denominada Pensión Por incapacidad Me preguntaban Si este asunto De la pensión De la pensión Por discapacidad Por discapacidad Se va a establecer De manera universal En Hidalgo Me decía Así la pregunta Saben ustedes Si la pensión Por discapacidad La pensión universal Por discapacidad Se va a implementar Para saber Para saber si si será Con gusto Le solucionamos su pregunta Bueno otra persona Que me escribió También ayer A ver si tienes El mensaje No me escribió Muy temprano A las 5 de la mañana Creo que me escribió Estábamos platicando A ver aquí lo tengo No está en el de En el de vocales Aldo por favor Vocales En el chat de vocales Tenía un problema De salud Esta persona Creo que es un conductor De taxi Ahorita le Déjeme que Esto Le abra Y le comento Mientras tanto Tienes el documento Porque estoy usando Mi celular Aldo Falcón Ayer le decía yo El presidente Divinidad De la reforma Israel Félix Dio a conocer Un Pues la respuesta A las Declaraciones Que sobre su persona Hizo Cuauhtémoc Ochoa Diputado federal A ver Aldo Falcón Así es Andrés Comenta En días pasados Un número de comunicación El diputado delegense Cuauhtémoc Fernández Hizo señalamientos Hacia mi persona Los cuales fueron Hechos sin fundamento Dicho por el propio Legislador Señalamientos Que niego Rotundamente Y categóricamente Pues son falsos Además irresponsables Son parte De un golpeteo Político Que este personaje Emprende en los próximos Meses Con intereses De un grupo Que no precisamente Del partido El cual O representa Además Cabe conseguir Que beneficios políticos En su círculo Cercano Ha dicho Buscar O Estado en varios escenarios Políticos Que él será Y condina mente La campaña Aspirante a la presidencia De la república Del año 2024 En este sentido Le digo A la ciudadanía Que a quien Me debo Y a quien breve Veremos Escuchar este tipo De guerra sucia En contra mía Y otros personajes Políticos Es tan inclusive Pero Pero no No me hizo Y yo también Hace unos días Estuvo aquí Con la visita De don Augusto En el secretario De gobernación Ah bueno Muy muy Y quiso casi casi así Oiga Yo estoy aquí Y don Augusto Si pero A cuenta Fue muy penoso Pero bueno Al tema Hablando del documento Dice El presidente Municipal De la reforma Israel Félix Respecto a Cuauhtémoc Ha manifestado En varios escenarios Públicos Que él será Quien coordine La campaña De un aspirante A la presidencia De la república El año 2024 En ese sentido Le digo a la ciudadanía Que es A quien me debo Que en breve Veremos Escucharemos Este tipo De guerra sucia En contra mía Y de otros personajes Políticos Del estado Ya que a falta De trabajo Político Y social Legislativo Pues no les queda Más que llamar La atención De la ciudadanía Ensociando su imagen Y Con este tipo De acciones Bueno Pues Esta es la respuesta Este es el mensaje Que da Israel Félix En sus redes sociales No sé No sé Si Ahí si me falta Información Si se dirigió Al medio En cuestión Yo decía Que se le importa Al cuadratín Para que Pues exigir Su derecho De réplica Si es aludido Bueno Pues lo que conduce Lo que a periodismo Corresponde Es que Están muy adelantados Están muy Muy adelantados Este cambio De gobierno Que no solamente Será un cambio De gobierno Sino es un cambio De régimen Tiene Todavía Permítanos Ya ganaste Y ni siquiera Te has dado cuenta Ya ganaste Y ahora Pues a ver Cómo le haces No Porque es Una situación Muy diferente Ahora Asumir la responsabilidad Con lo que son promesas Con todas las promesas Que hicieron Y con todas las expectativas Que generaron Parte de este asunto Queda en evidencia Con esta guerra sucia Que ya se desató Esta guerra sucia Que todos conocemos Y que Desde mi perspectiva Es una señal Muy clara Que Están tan contentos Están prometiendo Cosas que no van a poder cumplir Están Tan Tan Orgullosos Y tienen motivo Para estarlo Por supuesto Una victoria Contundente Pero Pues que todavía No alcanzan A entender La responsabilidad Que es Pidieron Que asumieron Y que se les ha conferido Ya Y habrá que dar resultados Y habrá que responder A la expectativa Y habrá que Encontrarse A esa realidad Yo hace un momento Le decía Con esto Con lo que Este es el material Que hay Esto es lo que hay No van a encontrar Una situación Sencilla A la hora de Eh Presentarse A sus áreas De trabajo Y no solo Presupuestalmente No van a encontrar Una cuestión Simple Fácil De resolver En temas De Pues equipamiento En temas De recursos Materiales Y Pues imagínese Usted Los recursos Humanos No va a estar Sencillo No va a estar Nada Nada Sencillo Y bueno Pues Están tan entusiasmados Que ya se están repartiendo Que ya están peleando Por espacios Al estilo Priista Al típico Estilo Priista ¿No? Son funcionarios ¿Quieren ser funcionarios? Para Para llegar a ser políticos O son políticos Que quieren ser funcionarios ¿No? Ahí hay un riesgo Hay un peligro enorme Ojalá Ojalá Corrijan Ojalá Lo vean Y Esta guerra Intestina Que hay Entre los ganadores Entre los triunfadores Entre los que Están en este momento A punto De estar Al escenario Del servicio público Pues Ojalá Que no No se desborde Porque La expectativa Es muy alta Insisto La expectativa Es muy alta Y este tipo De cosas Pues no abonen Una pelea Entre Cuauhtémoc Ochoa Fernández E Israel Feliz Pues yo le digo algo Así como que Y Se podrán decir Lo que quieran Y A Israel Félix Le van a pedir cuentas Como presidente Municipal En la reforma Tan tan Y tendrá que responder ¿No? Le van a decir Oigan El tema de salud El tema De las obras públicas El tema De la adaptación De servicios El tema Del empleo El tema De la seguridad El mineral De la reforma A Coquismo Cochapos Yo no sé Si alguien Le pueda Pues si quiere Hablar por teléfono No Saludarlo Saludarlo Ni quien lo va a hablar En el caso Es totalmente Inclusive Dirían por ahí Ni los de Morena Lo quieren Ni los del PRI Pues ya ni se acuerdan De él Él sabrá Con sus negocios Y todos sus asuntos Pues a lo mejor Ahí sí Tenga cierta injerencia Pero de ahí en fuera Pues no Por eso le digo Pues acusaciones Pues sí Las va a ver todas El asunto Es que Pruebas No hay Es una cortina De un Quizás Pero sí Es una prueba Fiaciente De que están Muy muy entusiasmados Están Muy muy Acelerados Y bueno Pues eso puede representarles Otros riesgos A ver que les pasa A ver que les sucede Vamos a ver como lo manejan Como manejan El triunfo Como manejan la victoria A ver Rápidamente Más mensajes Francisco Javier Andrés Buendía En el gobierno Hay mil temas De que resolver Pero también nos hemos preparado Con estudios En maestría Y doctorado Que lamentable Que se piense Como hace muchos años No generalizar A todos No todos somos iguales Saludos Me queda muy claro Hay gente muy preparada Hay gente que todos los días Que todos los días Es fuerza Por mejorar Por adquirir conocimientos Que invierte en su educación A esa gente le pregunto ¿Qué siente cuando le dicen Que va a ser diputado federal El hijo de Carolina Vigiano A usted? ¿Cómo se siente usted Con su maestría Y su doctorado Cuando le dicen Que la hija De un Eh Pues vamos a inventar De un secretario de turismo Va a ser la titular Del deporte ¿Cómo se siente usted Cuando le dicen Eh Fíjate que con tu maestría Tu doctorado Y tus Eh Todas tus licenciaturas Pues este Vas a ser subdirector Porque vamos a poner De director A mi hijita Que no va a venir Porque ella anda Con sus mascotas Y poniendo uñas Ajá Y en festivales Pero tú como sabes Pues arreglalo Pero tú como eres El de las maestrías Doctorados Las licenciaturas Y el de la experiencia Ah tú arreglalo Pero con un salario De subdirector O de director de área O de jefe de departamento Eso Es el pan de cada día En la estructura pública Por eso no generalizamos Claro que no generalizamos Por supuesto que no Yo te lo he dicho aquí Vinieron a hacer Vinieron a hacer La entrega de recepción Del sistema estatal De rally Preguntaron por las vocales Y que creen Las vocales no están En la estructura No estamos En la estructura No existimos Nominalmente No existimos Usted me va a decir Ay no Como dijo el otro día Alguien Ustedes cobran un montón Dígame donde Más allá De nuestro salario Que deberíamos tener Y que no tenemos No tenemos Seguridad social No tenemos Ningún beneficio Como Infonavir Iste Ims ¿No? Una caja de ahorro Y este Esta cosa Que me encanta El fondo de retiro Para el ahorro ¿No? ¿No? Quienes estamos En esto Bueno La mayoría ¿No? Sabemos que tenemos Que trabajar Hasta el último día De nuestra vida Porque no hay pensión Porque no hay pensión ¿Pruebas? Cuando un compañero De los medios Desafortunadamente Pierde la vida ¿No? Cuando un compañero De los medios Desafortunadamente Pierde la vida O tiene un problema De salud fuerte Siempre se convoca A los compañeros Para ayudar económicamente Con punto MX Volvemos en un momento Comunícate con nosotros A los teléfonos 771-71-108-48 Y al 771-71-71-110-69 Continuamos con más Estás escuchando Vocales radio ¿No? ¿No? Es amiguito que nos habló Lo siento Pero Yo sé que es de buena fe Su comentario Pero Sirvió perfectamente Para A ver Pues sí Pues sí Israel Escriben y me dicen En la política El que más sabe Menos sirve Híjale Muy bien amigo Al rato hablamos Abrazo Gracias Abrazo grande Ah No entiendo Ya la paramos No Imagínense Que les dicen Ustedes Este ¿Quién va a ser El titular De no sé De De tal Este Juanito Oye Pero si Juanito Nunca ha trabajado Nunca Ha tenido Cargos Responsabilidad No conoce A nadie No conoce El Estado No Sí pero Cobra baratito Sí pero Le puedo pagar Lo que sea Y lo puedo hacer Como sea No Precisamente Él no va a venir A decirme Aquí está mal Aquí está mal Aquí está mal Aquí hay un proyecto Tenemos que ir En esta dirección Porque si no va a pasar Esto y esto y esto No Si yo digo Abre la puerta La abre Si yo digo Háblale a fulano Me lo comunica Si yo digo Eso es también Esa es una de las Funciones Digamos No, no de las funciones Estoy equivocado Es una de Los criterios Que se utiliza Para la Ubicación De personal En Las áreas Públicas No necesitas Que alguien Que sepa Necesitas Que obedezca Es distinto Vamos con Adón Vale Y bueno Voy a leer los mensajes Y ya Sí Bueno Es interesante ¿Vale? Ay Es interesante Muchas gracias Ya estamos de vuelta En las vocales Buenos días A todos ustedes Si nos acaba De sintonizar Estamos transmitiendo A través de la red De Hidalgo Radio Para todo el estado Muchas gracias A mis compañeros Allá en el vocero Huasteco Nos saludan Nos dicen Buenos días Un abrazo A todo el equipo Se escuchan muy bien Por el municipio De Atlapesco En Huautla En Xochitlpan Felicidades Excelente día Por supuesto Allá en Huajutla Un abrazo A toda la gente A nuestros compañeros Desde Guerrero Santiago de Anaya También buenos días A mi amigo Fernando Aldana Gracias a mi amigo Martín Flores Muy buenos días Martín Camargo También Excelente inicio De semana Gracias a Juanpa Moreno Jorge Carrasco Me dice ¿Hay algún tope De campaña Para las planillas Del CENTE? Híjole Pues no sabría decirle Pero el asunto Es que ya concluyó Ese tema ¿No? Ya rindió protesta Como nuevo secretario General de la sección 15 Don Saiz Vargas Saiz Don Saiz ¿No? Ya está Tengo entendido Que ya está trabajando Incluso su equipo Allá en la delegación Del CENTE No sé si todavía ahí Por ahí hay algún recurso O alguien tenga duda De cuánto Alana Se invirtió En el tema De las campañas Lo voy a investigar A ver si todavía Hay algo vigente Muchas gracias A Víctor Apodaca Como siempre Muy amable Salvador Olguín También Muchas gracias A mi amigo Alejandro Mera Y en Misquiaguala Un abrazo también Muy grande Jaime Ibarra También me escribe Emma Conde Altamiraño Mafalda Sal También así Mafalda Sal Ignacio Castillo Muy buenos días Me escriben también A ver ahora en el Whats También Gustavo Munguía Desde Pachuquilla Hay que seguirnos cuidando Muchas gracias Por estar pendiente Olga Islas Feliz y bendecido día Ojalá con su nuevo gobernador Les vaya bien Saludos Excelente fin de semana Que yo es Que no es su gobernador De ella No es bien Gracias a la gente Que me escribe A mi amigo David A mi amigo Juan Benito A Manuel Sánchez A Tilano Gracias a Javier Martín También nos escribe Me escribe mi amigo Ricardo Y me dice Hay una máxima Que en la política El que más sabe Menos sirve Bueno pues Esos son los paradigmas Las leyes no escritas Que ya tenemos que romper Que ya se tienen que acabar Decía Aldo Falcón Antes de salir Al corte Que el que se mueve No sale en la foto Si esa es una máxima De la política mexicana Escrita con letras de oro En la estructura preista Y eso Se traduce En un tema de disciplina Aldo Falcón Si Se tenían Se tenían que disciplinar Y tenían que estar quietecitos Y tranquilos Porque Si no el jefe Se enojaba Y los marginaba Y los sacaba De la jugada Hoy no es así Hoy no Es necesariamente así Te doy una Un tip Te doy una prueba De lo que te estoy diciendo Las corcholatas Mi querido Aldo Falcón Exactamente Las corcholatas ¿No? Ahí está Claudia Sheinbaum Ahí está Marcel Ebrard Ahí está también El secretario de Gobernación ¿No? Adán Augusto Y por otro lado Desbalagador ¿No? Desbalagador ¿No? No formado No alineado Ricardo Morreal ¿No? Y estoy hablándote De los aspirantes A la candidatura De Morena A la presidencia De la república ¿No? Se acabó Se acabaron esos tiempos Aldo Falcón Se acabaron esos tiempos El asunto es que es Es un tema como La autocensura En los medios de comunicación ¿Cómo les permiten Decir eso a las vocales? ¿Te suena familiar? Sí ¿Cómo le dejan a Andrés Decir eso? No pues nadie me deja Yo lo hago Yo no pido permiso ¿No? ¿Cuántas veces Nos han amenazado Con correnos Aldo Falcón? Demasiado ¿Verdad? Entonces Ese es el asunto Mi querido Aldo Ese es el asunto Dice A ver A ver A ver Voy a leer esto Respecto A los de Cuauhtémoc Me dice ¿Cuál será la postura De Cuauhtémoc Ochoa Allá en San Lázaro Cuando se ventilen Los actos de corrupción De Pemex Recuerden que En el sexenio De Peña Nieto Del presidente Peña Nieto Don Cuauhtémoc Ochoa Fue funcionario federal Muy ligado A Peña Nieto Muy ligado A Miguel Osorio De acuerdo a las denuncias Promovidas por Marta Edith Rodríguez Acosta Apoderada legal de Pemex El 5 de marzo de 2019 Ante la Fiscalía General De la República El consejo de administración Y director general De esa par estatal Transcedieron la obligación Legal consistente En que El desempeño De sus funciones Deben de buscar En todo momento Actuar con imparcialidad Y en beneficio Y en mejor interés De Pemex En aquella época De acuerdo a la denuncia Cuauhtémoc Ochoa Fernández Era parte del consejo De administración De Pemex En su carácter De subsecretario De fomento Normatividad ambiental De la Secretaría De Medio Ambiente Y Recursos Naturales La Semana Junto con otros personajes Como Pedro Joaquín Hotwell El exsecretario De Energía Emilio Lozoya El exdirector De Pemex Los consejeros José Rogelio Garza Garza María de Lourdes Melgar Paracios Jorge José Jorge Más bien Jorge Jorge José Borja Navarrete Tiburcio Celorio Octavio Francisco Pastrana Pastrana Fernando Sendejas Reyes Y Miguel Ángel Flores Ramírez Todas estas maniobras Fueron conocidas Avaladas por todos Los integrantes Del consejo de administración De Pemex En particular Ochoa Quien sabía perfectamente Todo lo resonado Lo relacionado A los impactos Ecológicos De Fertinal En Coatzacoalcos Y el estado físico De la empresa Así como sus activos Pese a eso No puso Ninguna objeción A que se comprara La Fertinal De manera Fraudulenta Bueno Pues Ahí están Las pruebas De lo que les estoy diciendo ¿No? Vienen con todo Se van a dar Con todo Adentro y fuera De Morena Adentro y fuera De Morena Se van a dar Con todo ¿Con quien vamos En la Ley Telefónica Aarón Oviedo Aarón Oviedo Periodicando Ando ¿Cómo estás querido Aarón? Muy buenos días ¿Qué tal mi querida Andrés? Salve a todo el equipo De Vocales Radio Oye Que fin de semana Se va a estar viviendo Bueno pues Ha sido una semana agitada Después de Un descanso obligado Por los temas De la salud Bueno pues Se nos había juntado El lavado Con el lanchado Mi querido Aarón Por supuesto Bueno pues Bien dices Todavía Todavía Vamos a lo que nos concierne Querido amigo Hoy las portadas nacionales Estaba revisando la prensa Muy temprano Pues no hay buenas noticias ¿No? En los titulares De la prensa Que circula a nivel nacional Amigo Así es mi querido Andrés Vamos con reforma Inseguridad En fría inversión Es lo que alerta Estados Unidos El tratamiento Se fue reforma En universal Cinco millones de mexicanos Necesitan dos empleos Exencio De la verdad Histórica A la triste realidad De lo que dice Encinas En el caso de Ayotzinapa Milenio Ya es tiempo De resultados Inseguridad En el caso De los Estados Unidos A México La jornada Cuarenta y tres Crimen de Estado La crónica Comisión Ayotzinapa Todos están muertos Vamos también Con el economista El empleo retoma Su crecimiento De la mano De la informalidad El financiero Continúa Estancada Economía mexicana El heraldo De México Irregularidades Si me sigan Delincuencia Organizada En Tegal MES Y en el fondo En México La seguridad Es más importante Que el TECMES Es la postura Del embajador De Estados Unidos En México Parte de la portada Bueno pues Si me permites Vamos De mayor importancia Social A los otros temas Ayer Alejandro Encinas Que es el encargado De esta comisión Para conocer Lo que verdaderamente O conocer nuevamente Que sucedió Con el tema De los normalistas De Ayotzinapa Bueno pues Ayer dio un informe Allí en Palacio Nacional Por ahí ha sido A las 2 de la tarde Una conferencia De prensa Que fue transmitida En cadena Y se llegó Pues tristemente Al resultado Esta comisión Llega al resultado Llega a la conclusión Lo más importante Es que Pues desafortunadamente No hay No hay ninguna esperanza De que Los 43 Estudiantes Los 43 normalistas Desaparecidos Hace ya varios años Pues puedan Encontrarse con vida Prácticamente Lo dijo de manera Muy política No Aarón Lo dijo de manera Suavecito Pero lo dejó muy claro Las investigaciones Dejan Poca Poca posibilidad Nula Casi Casi nula posibilidad De que pudieran Encontrarse con vida Los 43 Alumnos De la normal Rural de allá De Guerrero De Ayotzinapa Bueno pues Es un hecho Ya Ya perdieron la vida Y pues Ahora Quizás Quizás pueda De alguna manera Por ahí Con resultado De otras investigaciones Pues encontrarse quizás Sus restos Aarón Pero esa es la primera Conclusión Y la segunda Y algo que nos Llena de Rabia De impotencia De Pues no sé Es una mezcla De sentimientos Aarón Es que desde La perspectiva De esta Comisión Desde el inicio Desde el inicio Del problema La investigación Fue llevada De tal forma De tal manera Para Tergiversar Los verdaderos Sucesos Engañar a la opinión Pública Y proteger Intereses Que todavía no están Muy claros Pero En este procedimiento En este proceso Estuvieron involucradas Autoridades De todos los niveles De gobierno Federal y estatal Aarón Ayer la conclusión Pues esperaba Pero Al final Si da mucho coraje ¿No Aarón? Así es Esto Tras Tras ocho años Ya casi De que Pues bueno Allá en Iguala Se aparecieran Cuarenta y tres Estudiantes Dentro de las conclusiones Andrés Y me truco Que subraya Cuatro Que destacan Varios medios Es que Los delincuentes Actuaran con el apoyo De las policías Municipales El otro Es que la policía De Iguala Apoyó En la captura De los pobres En el autobús 1531 Y hasta ahora Solo se ha podido Identificar A tres de los Normalistas Y en un último punto Una última conclusión Es que los estudiantes No buscaban Boicotear Un actor Del BID En Iguala Al menos es lo que Expresca Encinas En este reporte Y lo dice Como tú lo mencionas Muy Pues muy Muy claro Con esta sensibilidad A sus familiares Pues bueno Es la realidad Después de ocho años En el caso de Justina Lo resume En su portada El diario La Razón Dice En Iguala Es un crimen De Estado No hay indicio De que los 43 Vivan Esa es la conclusión Pues es una tarjeta Muy ejecutiva ¿No? Pero resume El asunto Parte Parte de la De la realidad De una De una administración Federal Que le tocó Y que falló En responder Y en esta Administración Federal Ya con la chiqueza De Andrés Manuel López Obrador Y de Moreno Pues el Emprezano Esos resultados Que si bien Ya se está bien Pero le da Este último De un poco más El cartetazo ¿No? Ya al final En fin Pues yo pienso Que si Que este tema Ya concluye Al menos Para la actual Administración Federal Es un asunto Que pues ya Se termina Pues termina Así Ya Concluido Y pues Seguramente Los familiares De estos 43 Jóvenes Desaparecidos Pues Tendrán Su opinión Tendrán Alguna reacción Ya se conocerá Pero evidentemente Para el gobierno Federal Este asunto Ahí Ahí concluye ¿No? Por otra parte Los medios nacionales Pues también Hablan del tema Económico ¿No? De esta crisis Económica Que día con día Va en aumento Que sigue afectando Pues prácticamente Todos 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 los productos Todos Todos los precios En nuestro país Y bueno Pues este El asunto De Que de ello deriva Pues Un encarecimiento Una Pues Incremento Yo te diría Si no Galopante Si Constante En la canasta Básica Y bueno Pues no se ve Que Que estén poniendo Manos a la obra No se ve Que estén muy Ocupados En este asunto Aarón Se ve Y no se siente Porque la economía No nos dejaron Me dicen Pero Escuchas Pues bueno Aquí vaya Hasta la tibita De la esquina Como cuando Van a Algo Pues ya Tendrá Ganaron De los 50 Los 100 Los 200 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 No hombre Y luego ayer Que anunciaron Estas empresas Las aguas negras Del imperialismo Yankee No Como le dicen Comúnmente Que va a aumentar El precio De los refrescos Hombre Pues yo si me fui Para atrás No Otra vez Va a subir La Coca-Cola No me hagan eso No Y bueno Pues es el segundo Incremento En el año De estos Productos Tan dañinos Para la salud Por supuesto Nada recomendables Pero que son De un enorme consumo En nuestro país Y bueno Pues el precio De los productos De los alimentos En México Sigue y sigue En aumento Y lo consignan Los diarios Y algo que ya No consignan Algo que también Ya pasó de moda Que ya quedó Atrás Desafortunadamente Y me parece Que fueron Muy crueles Y muy canallas Muchos Muchas personas Que se prestaron a ello En general Faltas expectativas Y falsas esperanzas Sobre el tema De los 10 mineros Atrapados Allá en Coahuila ¿No? Pues ya pasaron Casi 15 días Y hay que decirlo Bien claro ¿No? Pues las posibilidades De encontrar con vida Estas personas Pues son Prácticamente Nulas Es prácticamente Imposible A menos de que suceda Un milagro Que pudieran Estar Encontrarse ya Con vida Porque Pues de más No hay manera ¿No? No hay avance En el rescate Y por lo tanto Pues ya los medios No hablan del tema No hablan del tema Aarón La atención Que varios medios Si no hay que decir La mayoría Ya evitan El tema Cuando tú Recordaras Otra De la 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 No se da Mucha esperanza Después de Ya la decías De que No se dan Resultados Y ni siquiera Serán los avances Para poder Rescatar Pues es que No hay que De alguna manera Culpar a nadie Pero también Tenemos todos Que asumir Nuestras responsabilidades Sobre todos los medios De comunicación A mi me parece Que se estuvieron Creando falsas Expectativas A mi me parece Que Mediáticamente El tema Daba como Para hablar De un gran Rescate De un milagro En la Mina carbonífera De allá De Coahuila Creo que Algo similar A como se manejó Aquel asunto Del temblor Del 19 de septiembre Del 17 Del 2017 Donde En esta escuela Privada Allá en la ciudad De México Se creó Hasta una Una noticia Falsa No Le decimos Un borrego No Respecto a un rescate Milagroso Que al final Era simple Y llanamente Una mentira Este Creo que Algunos medios De comunicación Vieron la posibilidad De vender Muchos 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 Periódicos Alimentando Una esperanza De rescate Allí en Coahuila Y lo cierto Es que Pues la cosa Era Prácticamente Imposible Ya llegaron Expertos De Alemania Expertos De Estados Unidos Todos dicen No pues si está bien Es lo que están haciendo El asunto es que Pues prácticamente Para drenar Esta mina Pues se necesitan Miles y miles De horas De trabajo Y Pues lo que estas personas Lo que menos tenían Era tiempo Así que bueno Pues se pierde la esperanza Aarón Por otro lado Pocas expresiones Incluso del líder Napoleón Gómez Surrutia Recordarás Que también Ahí Hace poco Expresaba La parte De la transforma De la minería Por un lado Cuando Cuando Pues sabes Esa De traer Ya que Con la Felicidad No No hombre Napito Que Ese Napito Eres un Personajazo Si algún día Tienen Oportunidad Revisen Lo que ha sido La hoja de vida De Napoleón González Conocido como Napito ¿No? Un joven Humilde Que vive en Canadá Que estudió En historias En extranjero Que Conoce muy bien El tema De la minería Porque su papá Y su familia Pues Tuvieron Ligados A esa Actividad Pero Él Así como Que Barretero Este Ahí Chalán Ayudante No No sabe No sabe De eso Es más bien El heredero De una Pues Estirpe No es Política ¿No? Es Sindical Aarón Sindical ¿No? Si Si es sindical A la hora No Ni política Por supuesto Mucho menos Bueno Pues así Las cosas Aarón Oviedo Periodicando Ando Nos escuchamos El próximo lunes Si todo sale De acuerdo al script Y si no Bueno Pues estaremos En contacto Aarón Oviedo Periodicando Ando Buenos días Nos Nos Escribe Ignacio Castillo Buen día Quiero hacer una denuncia Ciudadana Por medio De su exitoso Programa Si ustedes Me lo permiten La denuncia Es la siguiente Soy Derecho Ambiente Del IMSS Y desde hace un mes Mi doctor me ordenó Unos análisis clínicos En virtud que padezco Una fuerte infección En vías urinarias Misma que padezco Desde hace dos meses Y por medicamento Prescrito Por la misma institución No me ha sido suficiente Para eliminar los malestares, ya que me acosta, perdón, ya que para eliminar los malestares, ya que me acosa. El día de ayer acudí a la clínica 35 para solicitar el sello de vigencia, ya que esto de acuerdo a sus procedimientos es como se debe hacer. Por orden de los análisis clínicos deben ser ordenados para que el día de hoy, 19 de agosto, se presente en el instituto realizar los análisis clínicos en un laboratorio particular y la sorpresa que me vi fue cuando me dieron como respuesta que por el momento no tenían presupuesto y que dejara una copia y la orden médica, ya que cuando contaran con el presupuesto ellos me avisarían y mi respuesta fue, y hasta entonces debo continuar con las molestias y padecimientos que hoy me aquejan, por medio de esta señorita no me atendió y me dijo que solamente tienen esto. Nos deja sus datos atentamente, Ignacio Pérez Castillo, taxista de ocupación. Muy bien, gracias, ojalá que las autoridades de salud nos puedan ayudar para atender a esta persona que es de Recho Oriente. Ya con tiempo, la próxima semana les voy a comentar, hay un estudio muy interesante de cómo en los últimos años, desde que desapareció este programa que se llamaba el Seguro Popular y cómo las crisis en el IMSS y en el Issste generan que estas empresas de medicamentos similares, que no solo es una farmacia, sino que ahora tienen junto un consultorio médico con revisiones a muy bajo costo, como se han disparado, como hoy en México la población migró del sistema de salud público como del IMSS y el Issste, migraron a este sistema de medicina similar y de atención externa, ¿no? ¿Cómo se debe decirlo? Pues muy por encima de la atención médica. Vamos a invitar al Secretario de Salud para que me platique de esto desde su perspectiva, pero el estudio está muy interesante, fue publicado hace una semana, me parece, y precisamente señala que el motivo del crecimiento de estas farmacias similares se debe a la falla, a los déficits del sistema de salud pública en México en los últimos años, a la crisis. Ya por último nos están reportando que hubo disparos allá en Cruz Azul, ¿no? Parece ser que hay otra vez un clima de tensión allá en la cooperativa de Jaso Hidalgo, usted lo sabe muy bien, hay grupos al interior de la cooperativa que se disputan el control de la misma, ha habido enfrentamientos, ha habido disputas, incluso asesinatos, muertes, y la cosa está muy complicada, allá en Cruz Azul, a ver qué más a lo largo del día, usted no pierda la señal de Hidalgo Radio, donde le estaremos dando puntual seguimiento a estos asuntos. Y por último también nos escribe Francisco Javier, Andrés tienes toda la razón, es frustrante andar resolviendo los problemas de los titulares y los hijos de políticos que solo se la viven en parándulas alumnos. Imagínate cuando te dicen, tú no puedes ser el director del periódico porque vas a poner a mi hijo, a mi sobrino, a mi yerno. Oiga, pero sí, pero ni modo, yo soy el dueño. No, es la historia de nuestra vida, ¿no? Por eso, México es nacer pobre, hombre. No, no hay nada como tener un papá político y que te haga notario público, ¿no? O que seas, que el día que te cases, te uses como, le pidas a que sea tu padrino de bodas, por ejemplo al profe Guadarrama, ¿no? O que el día que te cases, si tengas un hijo, le pidas a Roberto Pedraza que te bautice y ya son compadres, ¿no? ¿Para qué vas a la universidad? ¿Para qué estudias? ¿No? Nada más haz un buen amarre por ahí con alguien y estás adentro. www.vocalesonline.com.mx Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes, si todo sale de acuerdo a lo planeado. Mientras tanto, gracias, Las Vocales Radio. Por hoy, se van del aire. No te pierdas, Las Vocales Radio.